Bruno Marioni recordó el gol de volea que le hizo a Toluca cuando estaba en Pumas. Marioni es uno de los grandes jugadores que vistió las playeras de Toluca y Pumas con episodios exitosos en ambos clubes como el título de liga en el 2004 con los felinos o el campeón de campeones con los diablos. Sin embargo, existe un episodio especial en su carrera ocurrido en el 2004 cuando le anotó un golazo de volea a los diablos rojos en el Nemesio 10. Sí, es uno de los goles más bonitos que tuve la suerte de convertir. Indudablemente es por la dificultad de agarrar una pelota de volea y sobre todo también porque ayudó a que sea un empate que a la postre nos permitió a nosotros tener la posibilidad de continuar teniendo un gran torneo. Yo creo que sí, que indudablemente es uno de los goles más recordados y más bonitos que me tocó hacer. Me tocó jugar en Pumas con Ailton, con Kikín, con Botero, el Parejita, con Leandro, Diego Alonso. Todos jugadores que han tenido una trayectoria excelente y en Toluca, ¿qué puedo decir? Vicente Sánchez, Zinia, Carlito Morales. Creo yo que fue un privilegio jugar con estos dos planteles, con grandes futbolistas que a uno le hacían realmente la tarea más fácil porque tener la posibilidad de que te asistan tantas veces de tan buena forma, de dejarte con tanta claridad delante del arco, siempre para el delantero es mucho más productivo que tratar de generarte jugadas solos o no tener tantas situaciones de gol. No hay que perder de vista que es un partido que se va a jugar en Toluca y a Pumas generalmente en los últimos tiempos le ha ido bien. Antes Toluca era muy fuerte local, este torneo no ha tenido tanta contundencia de local y bueno, es un partido que indudablemente será muy disputado, de mucha dinámica porque los dos equipos son equipos que tratan de jugar directo, sobre todo Toluca es un equipo que juega un poquito más directo que Pumas, pero Pumas es un equipo que en el torneo incluso con un jugador menos casi todo el partido le hizo un muy buen partido hasta los últimos minutos que terminó imponiéndose Toluca, pero realmente me parece un juego bastante cerrado será.